se van a tirar en un envío tenemos internet para envío vamos a ir a una bolsa y un paquete de dieta ¿cuántos niños hay aquí en la isla? buenas tardes ahí está ellas están reuniendo a las personas de acá de esta isla personas muy humildes y pues venimos a alegrarles el día le metiste todo quedó algo lleno esto no? más o menos chuchan ve chuchan ve ¿se acuerdan que le trajeron la andadera? la silla de ruedas? sí, la silla de ruedas ya no están ¿a qué? ¿y para dónde llegó la chambita? para allá no me pegué no, es que está portando a la llave también yo voy para pegarle a las piñatas para pegarle a las piñatas cohecho hay que buscar un palo alto y eso señor es la última vez que nosotros un palo alto para y eso señor es la última vez que nosotros un palo alto para y eso es y eso es ajá aquí está muy cerca de esta pero hay que cortar pero hay que cortar vay ajá 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 esta armadilla a ver ay haciendo el preparativo para el palo de la piñata por eso el primero que le tiene que pegar soy yo jajajaj ¿cuál de los dos? este ajá ¿sabes de quien aprendí a hacer esto? ajá de mi mamá ella así elegía los palos jajajaj para dar el lomo jajajajaj ¿cuál es el que mandara más en el lomo? jajajaj el piso costeño el palo el piso costeño el palo el piso costeño ojo el piso costeño ¿tiene cortado? jajajaj allá había llega juli ¿por qué no me cajero si los niños quieren? si no 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 tenemos tiempo vamos a 3 vayan a llamarlos miren que vengan todos los niños que puedan pedir jajajaj jajajaj es el piso costeño eh es la chiricuta jajajaj ella va a estar esperando el pescadito frito jajajaj 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 aquel una ballena una ballena iba a pedir una ballena quiero porque ando hambre no desayuné bueno me van a regañar porque no desayuné pero unas galletas integrales unas galletas integrales dos aloes también un poquito de avena la cipote mía tiene su casita aparte pero como ella no está ahorita el otro cipote tiene aparte su casita y el niño que tiene problemas a él lo vale dije que lo trajeran y no lo trajeron ya le hicieron la operación a él en el yo si lo quiero ver a mi me han hablado de él pero no se si ya le hicieron la operación o no si hace el pescoyoné y cuando vinieron los muchachos cuando se llenó allí ya le habían hecho la operación ya lo único que se salió de nada así está de pequeño si como después de la operación le han de haber puesto una dieta algo tremenda si y quien ayudó con la operación los guerreros ajá los guerreros de camino creo que ellos fueron porque de hecho como que estaban hablando que iban a venir otra vez de hecho a mi me invitaron pero ajá es que vinieron con unas piñatas ajá si cuando vinieron en una piñeta si si pues ellos pueden me ayudar a ellos cuando ellos vinieron con las piñetas no es malo jejeje bueno amigos salvareños que se respetan encuentran comida en cualquier parte ellos son jocotes de Corona o No, de invierno Sí, está ácido Ácido, ¿sabes? Aprovecha Esto es de azucarón Bien, amigos Oh, sí Están viendo el sitio Ya llegaron las personas que estamos esperando Bueno, Santos La primera vez que nosotros venimos aquí A entregar víveras a la isla Encontramos un caso especial A un niño que aún necesita de nuestra ayuda Su nombre es Marcos Y me gustaría que lo conociera Usted me va a decir ¿Qué es lo que él tenía? ¿Qué es lo que él tenía? Pero rápido Ajá ¿Y qué es lo? ¿Cuáles son sus necesidades? Bueno, mi niño tenía una colostomilla Pues lo operaron Entonces, lo que quiero decirles Yo, verdad, que yo necesito de la ayuda De cada uno de ustedes Mi niño lo que necesita es leche pediatura Toallita húmeda Pasta al azar Porque mi niño entró a una desnutrición severa Entonces, lo que les quiero decir Que yo sola no puedo sacarlo adelante Pero con la ayuda de cada uno de ustedes Pues sacaremos al niño adelante Y el señor le va a bendecir Voy Necesito que estés un ratito más con ella Un ratitito Bueno, niña Josefina Esto se lo manda Dios Y dice que la ama Gracias Yo les agradezco mucho Por lo que están haciendo Por mi niño Yo sé que Dios me les va a pagar Dios me les va a multiplicar esto Porque lo están haciendo Con una persona que sí lo necesita Sí, la verdad que Usted nos comentaba De que pues Él necesita una leche especial Pues para lograr estabilizarla En su dieta, ¿verdad? Entonces Creo que eso le va a servir de algo Y no lo dudes Que van a venir Muchas más bendiciones Para su familia Yo les agradezco mucho Sí Va, entonces Va Marcos Le da miedo pegarle la piñata Porque siente que lo van a Que se va a lastimar Pero yo le digo de que yo Porque a mí me ves Fuerte O no me ves fuerte Yo le voy a chindear Y él le va a pegar a la piñata Y después le voy a dar 5 dólares Va, genial Es un trato Es un trato, verdad Es un trato Yo le estoy diciendo Que como te ves fortachón Que voy a agarrar sus dulces Va Bueno, entonces Entonces vas a dar Algunas palabras Vamos a pasar Niños Primero que le pego Buenas tardes No sé si se recuerdan Esas ayudas Esas ayudas Son agarradas Gracias a esas fotos Y esos videos Que ven Las necesidades Y les puedo decir que así también se expone el caso O sea Buenas tardes Pues con gusto Aquí vamos a estar nosotros Nosotros estamos para Para apoyarlos Todo esto El proyecto que estamos haciendo Es para apoyar A las personas A las personas que lo necesiten Es tanto la meta El sueño de él Es el mismo que yo tengo Apoyar a nuestros paisanos A nuestra gente ¿Entiendes? Sí Así que pues ahorita Este proyecto honestamente Él es el El que me dijo Me apoyas Y pues Le dije vamos Para mí esto es una nueva experiencia Les cuento Nunca había pasado tanto tiempo En una lancha Fue la primera vez Que me subí así Demasiado tiempo En una lancha y todo Y me está gustando Esta experiencia que estoy viviendo Me está gustando Y creo que Que si Bueno si Dios quiere Pues vamos a volver Y con más bendiciones para ustedes ¿Qué los esperamos? Y pues Nada Darles las gracias Porque siempre nos reciben Con los brazos abiertos Y hacerlo Venir Aquel día fuimos a caminar Por todo esto Y es bien grande la verdad Donde vienen algunos Pero Creo que Nosotros estamos aquí Siempre por la voluntad de Dios Y créanme que Yo solo no soy nadie Pero si todos nos unimos Pues Todos sonamos Si todos Hacemos una sola persona El Salvador Pues Es muy pequeño Y La gente es muy bondadosa Y el salvadoreño Siempre es unido Y Vamos a reventar las piñatas Y después ya vamos a dejarlos vives Y nosotros vamos a salir corriendo de aquí Porque vamos también de lejito Sí No sé si mi compañero quiere dar Dar algo De algunas palabras ahí Ellos son del grupo De club de motos Que vinieron anteriormente Sí Bueno tengas todos Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno primero Gracias a Dios Porque estamos acá ¿Verdad? Sí Creo que todos Bueno nosotros nos levantamos Con esa ambición De poder venir acá Les cuento A mi me gusta venir acá Porque O sea es como Siento como que Es venir a A mi otra casa Porque de hecho He venido varias veces acá Sí Y es bien bonito Lastimosamente Como cuentan ustedes Que algunas personas Se han retirado de esta zona ¿Verdad? Y otras personas Que lastimosamente A las catástrofes Que han pasado Han quedado un poquito Mal de salud Y han llegado al punto De fallecer ¿Verdad? Bueno pues Gracias